En el marco del Plan 1000 contra el microtráfico, durante actividades de control ejercida por unidades adscritas a la sesional de tránsito y transporte en el municipio de Mercaderes sur del departamento del Cauca, fueron capturadas en flagrancia dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, momentos en que se desplazaban en una camioneta desde el corregimiento del Estrecho al municipio de Florencia, Cauca. En el procedimiento fueron incautadas dos lonas con aproximadamente 150 kilos de base de coca. Durante el transcurso del presente año se han capturado 177 personas por el delito de microtráfico, se han incautado 419 mil gramos de este estupefaciente. Con este resultado logramos afectar significativamente las finanzas económicas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el departamento del Cauca. Asimismo invitamos a la comunidad a que a través de las líneas de emergencia 123 o los números únicos del cuadrante nos puedan aportar información para poder dar resultados importantes como el que el día de hoy presentamos. Es un honor ser policía.